Fitch Dance Alguien que me diga cómo se tropieza Como un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo o si me besa Esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un iglú Solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monta y ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ya fuma na' más Pásate limbo, bebé también Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Que alguien me explique eso ¿Qué no pasó? Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo o si me besa Esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo o si me besa Esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Alguien que me diga cómo se tropieza Alguien que me diga cómo se tropieza Dando los síntomas Alguien que me explique Esa es, que no pasó Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo o si me besa Esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien